¡Suscríbete al canal! Compañera, el vinagre de mi llanto, el vinagre de mi llanto, con que pañuelo lo seco. Vamos a hacer una cosa bonita, le vamos a cantar, espérate maestro, ¿dónde está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jennifer, alegra la cara, Jennifer, hija, vamos a cantarle el cumpleaños feliz, que es el cumpleaños, la hermana de Iván. Cumpleaños feliz, te deseamos todo, cumpleaños feliz. ¡Vale, felicidades! ¡Vale, felicidades! ¡Vale! 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 amor merecido padecir padecir cuando me quiero ¡Otra! 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 Muchas gracias ¡Otra! 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 Muchísimas gracias de corazón y espero de verdad y esto sí lo digo de verdad de la buena espero verlo pronto que me llega al olivo y risa la mar y luego a la sombra de mi pensamiento y luego de noche ponerme a cantar ¡Vámonos! 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 tan encendido que está quemando mi piel, que está quemando, que está quemando mi piel. ¡Voyale! ¡Vamos ya, alegría, señores! ¡Que nos vamos! Un clave, un rojo, rojo, clave, un clave, a la risa de mi boca, muy bello como una loca, poniendo mi vida en él. ¡Que nos lo ve, al mundo y todo el niño mío, se ha muerto el talense, Dios que está quemando mi piel, que está quemando, que está quemando mi piel. ¡Vamos ya, alegría! ¡Vamos ya, alegría! ¡Vamos ya, alegría, señores! ¡Vamos ya, alegría, señores! ¡Vamos ya, alegría, señores! ¡Vamos ya, alegría, señores! ¡Vamos ya, alegría, alegría, señores! ¡Vamos ya, alegría, señores! ¡Hasta la próxima, Pechida, por todo y buenas noches! ¡Hasta la próxima, maestro! ¡Vamos a mí! ¡Ven! 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 ¡Ven!